El microrrelato es un terreno fértil para lo fantástico, para lo surrealista, para lo simbólico. Vamos a ver un primer ejemplo del autor checo Karel Chapek. Recuerda que los textos saldrán en pantalla solo durante 10 segundos. No te olvides de pausar el video para que los puedas leer con calma. Aquí hay una estrategia inteligente del autor. Empieza con una comparación poética pero convencional entre el color del mar y el del cielo. Hasta ahí nada especial parece un relato realista. Pero luego aparece un primer elemento exótico, lo de los letreros en el mar, algo que está relacionado con la primera parte. Y solo entonces viene la historia en sí, algo completamente fantástico. Pero como el autor nos ha ido preparando para eso, la transición entre realidad y fantasía ni nos choca ni nos parece forzada. Por supuesto que también hay microrrelatos realistas, pero siempre tienen algo de irreal. Veamos por ejemplo este de la escritora polaca Pizuawa Chimborska. Aunque la carta es poco probable, esta es una historia realista. Igual se nota una fuerte intención didáctica al final, tanto que el cuento viene con moraleja. Personalmente me gusta mucho porque lo que el tercer pescador dice es verdad, pero es una verdad que no sirve para nada. El mensaje, terrible, podría ser que en el fondo los pesimistas y los optimistas son la misma cosa. Por su misma naturaleza compacta, en los microrrelatos no hay mucho espacio para desarrollar personajes. Por eso muchos microrrelatos usan personajes mitológicos, del historio universal, de la literatura, de las películas que el lector seguramente ya conoce. De esa manera, el autor no tiene que explicarlos ni presentarlos y se ahorra mucho tiempo y palabras en el relato. Veamos un ejemplo supremo de esto, del mexicano Juan José Arreola. Al mencionar la palabra hada, ya sabemos que se está refiriendo al supuesto primer humano. Y al mencionar la palabra costilla, nos queda claro que se ha despertado solo. Habla de una esperanza que se mantiene día a día y que siempre se estrella contra la cruda realidad. En el cine y en la narrativa, la elipsis es un salto brusco de tiempo o de espacio. Y casi todos los microrrelatos lo usan, porque abrevia, evita las transiciones. Pero debe estar bien puesto, para que nunca parezca que falta algo, para que nunca parezca que es algo forzado. Vamos a ver un texto atribuido al británico Richard Francis Burton. Aquí hay tres elipsis que unen sucesos que ocurren en cuatro fechas distintas. La composición del poema, el encarcelamiento del poeta, la meditación y la conquista de la ciudad por el ejército de monos. Y es un bonito cuento sobre el poder de la imaginación, o sobre el hecho de que te pueden quitar tu libertad, pero nunca tu capacidad de soñar. Normalmente no hay espacio en un microrrelato para hacer muchas descripciones. Hay que ir al punto. Si la historia se puede contar con menos palabras, hay que contarla con menos palabras, quitando todo lo que no sea impensable, el decorado, el relleno y quedándose solo con lo esencial. Veamos un poético ejemplo del indio Rabindranath Tagore. Si la historia es sobre Esther, Claudia y María, pero no hay nada específico que vayamos a decir de ellas, podríamos decir tres amigas o las chicas. Los personajes pueden ser también categorías plurales. La humanidad, los zurdos, las bacterias, etc. Muchos microrrelatos no llevan títulos. Otros sí. Y entre esos hay algunos que utilizan los títulos como complemento del cuerpo de texto. Es decir, el título puede servir para dotar al texto de un significado completamente distinto al que tendría si no llevase ese mismo título. Usar metáforas y juegos de palabras densifica y ayuda al relato a tener más de una lectura posible. En el próximo video vamos a tratar de utilizar algunas de estas estrategias para escribir nuestros propios microrrelatos. Gracias por vernos.